Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Atención jubilados, cuidado con esto, cobro de haberes julio de 2023. Este 6 de julio la Cámara de Diputados aprobó finalmente la eliminación del requisito de fe de vida a jubilados, pensionados y PNC. Esta era una certificación de supervivencia que era requerida para cobrar los haberes mensuales. Te pedimos que nos ayudes con un me gusta y compartas este video a otros jubilados para que la noticia se conozca. Por favor míralo hasta el final porque contiene información muy importante. Este requisito a pie ha quedado temporalmente sin efecto durante la pandemia, sin embargo a partir de marzo de 2022 se restableció. En ese momento la ANSES le solicitó a los bancos que ofrezcan alternativas digitales al trámite. La abogada especialista en el tema, Tamara Besares, señaló que La eliminación de la fe de vida es una muy buena noticia para los adultos mayores. Era una carga económica, emocional y temporal. Se ponía en cabeza de estos una cuestión burocrática que podría haberse suplido hace tiempo con el cruce de datos entre diversos organismos, aseguró. También agregó que, posterior a la pandemia, la falta de unificación de criterios entre las distintas entidades bancarias generó muchas dificultades a la población adulta. Las formas tecnológicas de suplir la supervivencia no fueron efectivas porque aún no existe inclusión financiera suficiente para el sector de la población adulta. Más allá de esta medida, esperemos se siga trabajando en políticas públicas de educación e inclusión financiera acorde a las necesidades de los jubilados, pidió. Esta modificación aprobada por el Congreso permite que, de los 7,3 millones de jubilados dentro del sistema previsional, más de 3,2 ya no deban presentar la fe de vida a partir de esta aprobación. El artículo establece que, en ningún caso podrán requerirse trámites adicionales a cargo del beneficiario o apoderado de la prestación jubilatoria, más allá de las verificaciones, realizadas al momento del cobro presencial que eventualmente se realice. De todos modos, aún resta su publicación en el boletín oficial, cuando efectivamente se podrá tener un panorama más exacto de cómo seguirán los trámites. Por el momento, como ANSEL no es quien solicita la fe de vida sino los bancos, Cada entidad tiene requisitos, entre los cuales el más frecuente es el uso de la tarjeta de débito, por ejemplo. A partir de ahora, todos los bancos deberán plegarse a esta ley que elimina el trámite de la fe de vida. ANSEL recuerda que el banco donde se cobra la jubilación o pensión determina la frecuencia y la manera de hacer el trámite. Recordamos a los jubilados y pensionados que estén muy atentos al momento de reglamentación de esta ley, lo cual debería darse en los próximos días a través de su publicación en el boletín oficial. A partir de ese momento el trámite dejará de ser definitivamente exigible. Saludos